¿Por qué no llegas a mi VIP? Llevo rato viéndote A él dile que vi al beat Salimos de aquí y no te vuelve a ver Juana con Buchanan y te levo hasta mañana Si tú quieres nos damos Dos filles y dos palos Baby dile a tu amiga Que si quiere unirse que nos siga La nota votamos Hay cuarta y octavos Y hay que esperar otro día Porque hoy no llegamos Pa' mi solo dile VIP Que saliste no le digas D&D Mojemos el party pa' del B&B Dijo daddy dame el pin pa' la OMI Te abro en cuatro como código Ese culo te bolivor Ahora la veo y sin preguntar no Dígale un ton del water Hoy tú te vas conmigo no matter Oh Ya llevamos tiempo en el pasajero La charia en cuero, asiento en cuero No llegamos y vamos por el tercero Pa' que lo haces pa' tu bebo Me tatué por todos tus senos Si me dejas yo te doy de enero a enero Perdona si sueno cuero Pero Si tú quieres nos damos Dos filles y dos palos Baby dile a tu amiga Que si quiere unirse que nos siga La nota votamos Hay cuarta y octavos Y hay que esperar otro día Porque hoy no llegamos Dile mami Dile que esta noche tú no llegas a la palme Pa' que le retoce ese culo ponte gocardes Está en busca de rosas y yo tengo pa' aplicarle Quiere temprano y es que termino tarde Ella es una bandit No se deja ver Sale pa' aprender Y entra sin ID Tiene novio pero está pa' mí May vámonos de aquí No te vuelve a ver Pa'l carajo el cel Si me ronca ma' va a desaparecer Hoy conmigo va a amanecer Bajando las ganas Con Perca Bucana Y fumando marihuana Como hasta las seis de la mañana Ya sabemos la clara Esto es sexo y más nada Si pregunto por qué no aparece O me envíe a la TSMC Si te quieres conmigo 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 Y fumando la Yucucana Yucucana Baby Al vino Dímelo naito El más que promete Me lo limpo baby ¡Gracias!